Con mucho sentimiento, lo cantamos y encantamos Coquita verde, adivina mi suerte Aquí está el destino propio, del chagancito de canas Con su voz que encanta los corazones ¡Ahora! 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 NeVIDIA Y hasta tira una chernisa huasta Ay, yo tira una chernisa huasta Taita mamá y kilima cuya huasta Mamá, taita y kilpa a cuya huasta Oso se mata remado ya mi pan Ogo hacha y mataron para la lucha mis pan Lobo limpio, el popular Chacatán Quiero ver ese baile de un tigre puma Ay